He comprado unos Spiral Trucks White Trucks Una tabla New Mall Totem Y unas ruedas Spiral Me he decidido por la marca Spiral Más adelante os informaré Cómo funciona También viene con pegatinas De Crazy Trucks De BBK Fingerboarding.es Vuelvo a repetir que la entrega ha sido En dos días y fantástica Vale, ya está Una Crazy Wood Y este va a ser mi nuevo setup Confiado en la marca Spiral Que seguro que trae buenos resultados Marca española Y adelante viene con un tape Vamos a abrirlo Con un cabrón Y abrelo Y abrelo